Música Me encantan a veces los sueños Donde veo lo que despierto no veo Lo que me está prohibido y eso es cierto Porque jamás se sueña despierto Es natural y está muy claro Todo el mundo tiene que vivir Porque todo el mundo sabe Que después de vivir hay que morir Me ha gustado siempre ir a ver Las puestas de sol en cualquier sitio Las bellezas que se ven son pura vida Son las cosas que te curan las heridas Me encantan a veces los sueños Donde veo lo que despierto no veo Lo que me está prohibido y eso es cierto Porque jamás se sueña despierto Por eso está muy claro Que todo el mundo debe de vivir Vivir lo que la vida nos ha dado Vivir sin dejar nada de costado Que en el último sueño te vi Yo creía que estaba solo en el sueño Yo creía que estaba solo en el sueño Al despertarme feliz comprendí Que sí que hubo alguien conmigo en el sueño Me encantan a veces los sueños Donde veo lo que despierto no veo Lo que me está prohibido y eso es cierto Porque jamás se sueña despierto Yo creía que estaba solo en el sueño Me encantan a veces los sueños Donde veo lo que despierto no veo Lo que me está prohibido y eso es cierto Porque jamás se sueña despierto Es natural y está muy claro Todo el mundo tiene que vivir Porque todo el mundo sabe Que después de vivir hay que morir Me ha gustado siempre ir a ver Las puestas de sol en cualquier sitio Las bellezas de sol en el sueño Las bellezas que se ven son pura vida Son las cosas que te curan las heridas Me encantan a veces los sueños Me encantan a veces los sueños Me encantan a veces los sueños Vivir lo que la vida nos ha dado Vivir sin dejar nada de costado En el último sueño En el último sueño te vi Yo creía que estaba solo en el sueño Al despertar, al despertar, al despertar, al despertar Al despertar me feliz comprendí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que hubo alguien conmigo en el sueño Me encantan a veces los sueños Donde veo lo que despierto no veo Lo que me está prohibido y eso es cierto Porque jamás se sueña despierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!